Y continuamos con nuestro viaje por Sudamérica, siempre con la mejor energía y positivismo. En serio, muchísimas gracias a Natanael por esa hospitalidad humana, por esas buenas vibras, por esas alegrías que vimos juntos y por supuesto también a todas las personas que me apoyaron y me quisieron en San Agustín. En esta zona es donde se puede llegar de la cordillera oriental a la cordillera central, más cerca en todo el país. Y ya estábamos a 15 kilómetros de Isnos, pero no fue impedimento, tan solo pasaron como 15 minutos o 10, no me acuerdo bien, pero pasó muy poco hasta que paró una moto y me llevó. Muchísimas gracias, parcero, por llevarme. ¿Qué pasa, parceros viajeros? Estamos en la salida de Isnos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, loco. Natanael me dice el favor de llevarme hasta el cruce de Isnos. Perdónen la redundancia. Y pues ahí me trajo una moto hasta el pueblo. En total fueron como 14, 15 kilómetros. Ya vamos a la salida para continuar con el pura sed y finalmente llegar a Popayán, que es la meta de hoy. Y si se puede llegar a Pasto, muchísimo mejor. Así que vamos a comenzar con la aventura. Bueno, don Gustavo me recogió. Muchísimas gracias, don Gustavo. Muy amable usted. Acabamos Popayán de una, todo el recorrido. Gracias, don Gustavo. Aproveché para compartirle una de mis empanadas a don Gustavo. Muchísimas gracias a Susi por hacerme las empanaditas. Estaban muy deliciosas. Don Gustavo intentó ayudar a unas personas que estaban averiadas en la carretera, pero pues ellas no quisieron que les ayudaran. Normal, entonces seguimos nuestro camino y pasamos por unos paisajes súper hermosos que ahí se los dejo. Bueno, gente, llegamos a Popayán. Son las 3 y media de la tarde. No sé cuántos kilómetros. Ahorita les digo, les digo acá, les comento. Como 140 kilómetros alrededor. Vamos a ir al centro a ver si nos encontramos con Julián. Entonces, vamos. Gente, llegamos al centro de Popayán. Un dato interesante de esta ciudad es que de los 26 presidentes que han sido electos en este país, 13 son de Popayán. Esto es una ciudad muy importante y, por así decirlo, conservadora. Bueno, gente, ya me contacté con Julián. Él me dice que está por acá en la iglesia, o sea, acá, güey. Vamos a buscarlo, vamos a ver dónde está. ¿Estás hablando en inglés? Sí, sí, bien. El Julián Chossi. ¿El repolido? Parte 4. Resulta que hoy estaba en el parque, estaban yendo manillas y conociendo gente. Pasó al lado mío un señor y yo, de imprevisto, como de normal, le di la mano, lo saludé, perdón, y resultó siendo Miguel Ángel. Yo soy David y Miguel Ángel fue el tallador de una de las obras más lindas en el mundo, que se llama El David. Entonces, pues, estuvimos charlando. Resulta que yo le invité un café, ¿no? Lo invitamos a tomar café y resulta que él fue el que realmente me invito a tomar café. Entonces, estamos aquí en el café Cauca, se llama esto. Estamos charlando, entonces es una experiencia súper bacana. Les cuento que Miguel Ángel me dejó quedarme en su casa y aparte me dio cena y desayuno. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno gente, estamos en el parque central. Ya estuvimos en la casa de Miguel Ángel. Muchísimas gracias, en serio, por la hospitalidad y por haberme recibido, darme comida y hospedaje. Les quiero comentar una cosa, les quiero aclarar algo, es que cuando inicié este viaje, el primer recorrido fue con cero pesos. Ahora les comento que lo estoy haciendo a través de lo que hago, las manillas y los malabares, para poderme sostener. Era esa aclaración, no lo estoy haciendo con cero pesos, como lo dije al principio, el primer video sí, pero esto no, porque al igual necesito comer. Lo que sí estoy haciendo es el método del ride, o sea, de a dedo. Esto para no pagar pasajes y pues así todo sale más económico. Y es una experiencia más divertida. Juliancho nos dejó aproximadamente a 11 kilómetros de las afueras de Popayán. Estamos esperando a ver si nos alzan. Vamos a ver cómo está la suerte del día de hoy. Estoy acá dentro del restaurante, vine a pedir un cartón, me lo dieron, un pedazo de cartón, voy a escribir pasto. Y un señor que estaba almorzando me dio 7 mil pesos para la gaseosa. Wow, la gente es muy amable. Entonces voy a escribir pasto y ya salgo a la carretera a ver si alguien me recoge, ¿vale? Estuve esperando un rato, nadie paraba, pero se acercaron unos taxistas que estaban comprando algo y gracias a Dios me llevaron un recorrido hasta las afueras de Timbío. Vale, les cuento que unos taxistas que estaban cerca del pueblito, pues me les acerqué, les hablé, les dije que iba para pasto. Ellos pues también iban para pasto, pero habían llevado una pasajera hasta Cali, la cual pues no regresó. Y en el contrato que ellos tenían decía que regresaban pues con la pasajera. En el contrato decía que sí regresaba con la pasajera y ellos como no regresaron con la pasajera porque se quedó en Cali, por lo tanto pues no podían llevar a más gente. Ellos me podían haber llevado hasta pasto, pero pues nos dejaron a las afueras del pueblito. Estamos antes del pueblito, ahorita estamos a las afueras del pueblito en una curva donde pasa mucha gente. Vamos a ver si tenemos suerte y nos recogen. Bueno gente, les cuento que faltan 15 para las dos. Y lo que hice ahorita fue una estrategia que se llama reciclaje de comida, la cual consiste en ir a los restaurantes y decir pues que si nos pueden ofrecer un poquito de comida, que si nos pueden dar comida, que vamos viajando, porque en sí los restaurantes muchas veces les sobra mucha comida y pues la bota, no sé, la desperdicia, no, muchas veces se pierde por así decirlo. Hay que aprovechar estos espacios. La idea es no utilizar dinero y solo el dinero para emergencias, así que vamos a seguir esperando aquí. Estoy en una curva. Les cuento que ha sido súper difícil. Las maletas están allá, está haciendo un calor infernal, ya van a ser las 3 y media de la tarde. Parce, no he avanzado nada. No sé si pasar la noche por acá, le pregunté a una vecina si podía acampar y me dijo que no porque, pues, huevón, no sé por qué, huevón. Entonces dice que la comunidad no deja acampar ni quedarse nadie por acá porque pues son desconocidos. O sea, somos desconocidos y nos ven con mochila y no nos dejan. Vamos a mirar, vamos a hacer el intento hasta las 5 de la tarde. No pasa nadie loco, no sé qué hacer. Creo que voy para un potrero a acampar. Ya nos vemos. Les cuento que le hice el paré a una buseta para pagar el pasaje hasta el próximo pueblo de Rosas Cauca, pero pues el muchacho ya me había visto una vez, entonces no me cobró el pasaje, me ayudó hasta Rosas Cauca, entonces muchísimas gracias. Después de esto, una moto me llevó hasta el bordo Cauca, también pues gratis, no me cobró. Muchísimas gracias, parcero. Y por acá estábamos en medio de la nada y unos taxistas después nos llevaron desde 12 kilómetros que nos faltaba hasta el bordo. Nos llevaron totalmente gratis y también nos dieron 5 mil pesos. Muchas gracias, parceros. Les cuento que tuve que pagar pasaje porque ya son las 5 de la tarde. Estuve prácticamente todo el día esperando a ver si alguien me recogía y lo máximo que pude recorrer fueron alrededor de 80 kilómetros, nomás hasta el bordo y pues ahora vamos para Pasto. Si algo voy a hablar con un monstruo, a ver si de una sola cojo para Ipiales y nada, vamos a ver cómo vamos. Les recuerdo que el dinero que tenía solamente era para emergencias y esta es una emergencia de esas porque no tenía dónde quedarme ni nada y me decían que esta zona era muy peligrosa, era una zona, por así decirlo, entre roja. Si ustedes son de Colombia ya saben por qué les digo que es roja, entonces... Y bueno gente, ya llegamos acá al hostal, vale 10 mil pesos la noche. Nos vamos a quedar acá, fue un trayecto complicado, lo voy a decir. Nada, nice porque llegamos, todos contentos. Pasto es súper lindo, no me lo esperaba. Una ciudad súper hermosa, súper navidad, acá con el parcero... Buena, buena. ¿Argentino o socio? Sí, yo en el mundo. Eso, quizá por acá va para Cartagena y pues yo voy para Argentina, así que mañana nos pillamos de nuevo en el parque vendiendo manillazo, no sé, malabares, güey. ¿Todo bien? Buena, suscríbanse. Buena, suscríbanse.